Creo que ahora estamos grabando Sí, ahí estamos grabando Ya Entonces, preguntas Preguntas para la grabación Vamos a partir con Lo que hablamos La última parte de la clase Pasada Que es Estudiar un poquito la normal multivariada No vamos a hacer muchos cálculos El auxiliar va a repasar un poquito más profundamente esto Simplemente algunas cosas que necesitamos para hoy día Entonces una normal multivariada Es un vector de tamaño N N es la dimensión del vector Donde La distribución de este vector Tiene una densidad con respecto A la medida LBGNRN Y la densidad tiene esa forma que está ahí Es un buen ejercicio probar que esto es efectivamente una densidad Voy a borrar eso Parece que sería bien que es menos un medio Entonces esto depende de una forma cuadrática En el exponente Que es x-mu transpuesta por sigma a la menos uno x-mu Y sigma es una matriz definida positiva Simétrica por supuesto Y mu es otro parámetro que es un vector Así que esta tiene dos parámetros Uno es un vector mu Y el otro es una matriz sigma Que es definida positiva Y resulta ser que Este vector mu de parámetros Es justo la media La esperanza de cada una de las variables Así que mu guarda las medias de los vectores x Y la matriz sigma El sigma y j La entrada sigma y j Que es igual a la sigma j y Porque es simétrica Es la covarianza entre las variables Entonces La covarianza entre No sé La primera componente del vector y la segunda Eso es sigma 1, 2 Y con esa información Basta para Determinar Completamente la distribución normal Entonces necesitan Tal como en el caso de dimensión 1 Necesitan la media Y las Covarianzas Profe La norma de sigma ¿Cuál es? Es el determinante de sigma Lo que va Lo que va normalizando aquí abajo Es el determinante de sigma A lo medio Gracias Ya El caso en que Este es más o menos directo de probar Para un vector gaussiano Como este Cuando tiene distribución normal Solemos decir que es un vector gaussiano O tiene distribución normal Las componentes del vector son independientes Si, solo, si la matriz es diagonal En el caso de las variables gaussianas Independencia es equivalente a covarianza 0 Y covarianza 0 quiere decir que la matriz sigma es diagonal Otra información importante Es que si uno divide el vector en dos Cada uno de esos pedazos de vector También tiene distribución normal Por ejemplo el vector x1 aquí Digamos que es un pedacito del vector x Ese tiene distribución normal Del tamaño del vector por supuesto La media es Seleccionar ese pedazo del vector mu Y la matriz de varianza covarianza asociada Es seleccionar el bloque Pero además tenemos Que La distribución condicional también es simpática La distribución condicional de x1 O sea de un pedazo del vector dado otro Es Una normal multivariada Cuya media depende de lo que estoy condicionando Depende linealmente en y Y Y ahí está la expresión Fíjense que si sigma 1 2 es 0 O sea si este pedazo de matriz Que es el bloque cruzado de la matriz Es 0 es porque son independientes Entonces La distribución condicional no depende de y Y por lo tanto son independientes Y la matriz de varianza covarianza De esta condicional Es lo que se llama el bloque de Schur De la matriz sigma Que es esencialmente La relación entre Los bloques de la matriz sigma Y los bloques de la inversa El bloque de la inversa No es la inversa de los bloques Eso Uno se da cuenta rápidamente Que ni siquiera para matriz de 2 por 2 Es cierto Y El complemento de Schur Es exactamente La inversa de una matriz por bloques Y nos dice que El bloque de la inversa Este Que está acá Es la inversa de este complemento de Schur ¿Ya? Y ese complemento de Schur Es exactamente La matriz de varianza covarianza De la condicional Y Una cosa interesante a notar Es que La distribución condicional Tiene una matriz de varianza covarianza Que no depende De lo que estoy condicionando Así que la variabilidad De la variable x1 No depende de y Solo Depende de la media A través De y ¿Ya? Entonces ¿Qué podemos decir Para el caso del movimiento browniano? Bueno Sabemos que Las leyes Finito-dimensionales Del movimiento browniano Fueron definidas a través de Normales Las he especificado Un poquito distintas De De lo que Uno esperaría Déjenme matar este Floating Del zoom Ya Ahora veo mejor Entonces ¿Qué es lo que tenemos? Tratemos de calcular Las covarianzas Porque Más o menos fácil Ver que las medias Son cero Porque lo que Lo que tenemos Las medias dependen De la dimensión Unidimensional O sea Sabemos que Vt Tiene distribución Normal Cero t Así que La esperanza De Vt Es cero ¿Ya? Así que las medias Son cero Pero sin embargo Las covarianzas Dependen de Dos De calcular Hacer un cálculo Para dos Coordinadas ¿Ya? Así que eso No es tan directo ¿Cómo calculamos La covarianza Entre dos Instantes Vt1 Vti Vtj O la covarianza Entre Vt Y Vs Para T Y S Cualquiera Digamos que S es menor Igual que T No es lo mismo Ahí Entonces La gracia Es que Los incrementos Del brauniano Son independientes Así que Si quiero hacer Ese cálculo Entonces Lo que hago Es Reemplazo V de T Por V de T Menos Vs Más Vs Eso me da Dos términos ¿No es cierto? Como está escrito acá Como está escrito acá Y El primer término Es cero Porque Vt Menos Vs Es independiente De Vds Gracias De los incrementos Independientes Y entonces Me queda Finalmente El cálculo De una sola De un solo término Que es la esperanza De Vs Cuadrado Y esa es la Varianza de Vs Porque tiene media cero Pero eso es exactamente S Así que La fórmula En general Es que la covarianza Entre Vt Vs Es el mínimo Entre T Y S En el cálculo Supuse que S era menor Que T Y Por lo tanto Esa es la Relación en general En la covarianza Entre V de T Y Vds Es T mínimo S ¿Ya? Es decir Déjenme hacer algo Acá Voy a tener Quir hacia el final Delibro Borrar Para hacer espacio Entonces Déjenme hacer Esto Entonces lo que tenemos Es que Esta es una fórmula Que tenemos Que es interesante La esperanza De VtI VtJ Que es la covarianza VtI VtJ Es VtI VtJ Esa es la fórmula Entonces la matriz Sigma Digamos que Ahora tenemos Un vector T1 T2 TN Y digamos Que están ordenados Porque siempre Los podemos ordenar Menor Menor Entonces la matriz Sigma Tiene este aspecto T1 Es la varianza De la primera coordenada Y después La correlación Entre ella Y cualquier otra Es el mínimo Así que Esto es T1 Constante Y esta es una matriz Simétrica Así que esto es T1 Para abajo ¿Ya? Después la La varianza De la segunda variable De T2 La varianza Es T2 Así que es T2 Y es constante Con el que Con todo lo que sigue Porque Es el mínimo Entre T2 Y T3 T2 Y T4 Etc Así que la estructura Es bastante simple Hasta finalmente TN ¿Ya? Esa es la estructura De la matriz De varianzas Covarianzas ¿Ya? Simpático Algo que Sale indirecto Esta matriz Es definida positiva He probado De una manera Indirecta Toda matriz De varianzas Covarianzas Es siempre Semi Definida positiva Y no es muy difícil Ver que Es invertible Esta matriz Pueden usar Algoritmos Agado Si quieren Así que esta es una matriz Definida positiva Si alguien le pidiera Probar que esto Es definida positiva De manera directa No es tan fácil Esa es una cosa Segunda cosa Algo interesante ¿Qué pasa? Sí Esto significa que Si nosotros fijamos Finitos tiempos Lo ordenamos Esto está comandado Por una normal multivariada Esa que está Claro Eso Eso era esperable Porque Construimos esto A partir De normales Así que Tiene que ser Normal multivariada Eso está claro Lo que estamos tratando De hacer Es calcular Cuál es la media Y la varianza Que es lo que Necesitas Para saber Cuándo Es una normal O sea Cuáles son los parámetros Relevantes De la normal Pero partimos Construyendo algo normal Así que Partimos diciendo Que La distribución En un instante Fijo Es normal Y la distribución De Digamos Dos Y así Sucesivamente Es Toma la La distribución Del primero Y la del segundo Se calcula Suponiendo que La diferencia Es independiente Normal Así lo Construimos Cuando uno especifica Estas distribuciones De acá Cuando uno especifica Esta distribución Está diciendo Exactamente eso Se piensa en el caso De n igual a dos Para no Confundirnos Con tanta notación Entonces bien Es el primero Es P T1 0 X1 Y el segundo Término que aparece ahí Es P T2 Menos T1 Desde X1 A X2 Lo que estás diciendo ahí Entonces es que El primer P Es una normal El segundo P Es una normal Y esa normal Describe La distribución De la diferencia Entonces estás Describiendo acá El mu En términos De los incrementos Pero Si uno conoce La distribución De los incrementos Conoce la distribución Porque simplemente Hacemos Jacobiano Hacemos un cambio variable Para calcular La distribución De El vector Entonces volvamos A esta cosa Que está Por acá Ya ¿Qué más? Entonces Fíjense Uno tiene que ¿Cómo describe La distribución De Bt1 Y Bt2 Bueno Bueno Puedes Describirla Como una normal Dos Cero Y T1 T1 Estoy sumando Que T1 Es menor que T2 T1 T2 Esa es una manera De escribirla Pero es equivalente A decir esto Bt1 Bt1 Es normal Cero T1 Esta es la varianza Dejame agrandar esto La primera es muy preciso Y Bt2 Menos Bt1 Es independiente De Bt1 Y Normal Cero T2 Menos T1 Eso es Como les digo Para probar Esta equivalencia Simplemente Es un cambio Variables O sea Si uno Quiere caracterizar La distribución De X Y Basta estudiar La distribución De X Y de Y Menos X Y después Si quiere relacionarla Con la distribución De X Y Es simplemente El teorema De cambio Variable ¿Bien? Dudas Hasta ahí Ya Una vez que uno Tiene Que esto Tiene distribución Normal Entonces puede Por ejemplo Calcular los momentos La grasa Que tiene La distribución Normal Es que En esta Invarianza Bajo escala Si es que Uno escala Con La varianza Es decir Si quiero calcular El momento De orden P O 2P De BT Menos VS O BT Menos VS Es normal Si uno Divide por la Deviación estándar Es decir T menos S En raíz Recuerde Recuerde que la varianza Es T menos S Y lo que escala Bien es Con la Deviación estándar Entonces Si uno divide Por T menos S A la 1 medio Y multiplica Por T menos S A la 1 medio Va a tener Un T menos S A la P Como factor ¿No es cierto? Acá Bien esto Y BT Menos VS Cuando tengo Una normal Y la divido Por la Deviación estándar Es una normal 0,1 Así que Ese cálculo Es una constante Todo esto Es una constante Este número Que está acá No depende De Ni T Ni S Es un número Es el valor Del momento De orden 2P Paranormal 0,1 Que se puede calcular Si quieren En función De la función Gamma ¿Ya? Así que El incremento BT menos VS Tiene momento De orden 2P Que es una constante Que depende de B Por T menos S A la P ¿Ya? Ya ¿Por qué Introdujese Beta y S Gamma? Es por esto Hay un teorema De Kolmogorov Que se llama El teorema De continuidad Que es el que Vamos a usar Ahora Que dice Más o menos Lo siguiente Si uno tiene Control De los incrementos De un proceso Un control En el momento De un momento Este extra 1 Tiene que ver Tiene que ver Donde El momento De orden beta Está acotado Por algo así Como el incremento En el tiempo Al 1 Más algo El gamma Necesito que sea positivo Entonces Lo que voy a poder Probar Es que el proceso X Que satisface esto Tiene una versión Cuyas trayectorias Son todas Continuas Y además Son continuas De orden Holder Y eso Es lo que Vamos a tratar De calcular Eso es lo que Dice el teorema Kolmogorov Que lo pueden ver En los apuntes Que les mandé Y cómo funciona Bueno Sin ir a todos Los detalles Voy a darles Algunos detalles Que me parece Que son importantes Primero Cómo controlo Los incrementos Del proceso X Entonces Una manera De hacer esto Es Pensar Que Voy a mirar No el proceso X En todos los instantes Sino que En los números En los instantes Diádicos ¿Ya? Entonces Pensemos que estamos Trabajando en el intervalo Cero 1 Los instantes Diádicos Son los tiempos De la forma Un entero Dividido por 2 A la n Cualquiera sea el entero Y cualquiera sea el n ¿Ya? Esos son los diádicos Del intervalo Cero 1 Todos los números Que se escriben Como k Partido por 2 A la n Con k Menor igual Que 2 A la n Y n Es cualquier entero Positivo También Entonces ¿Cómo controlo? Para probar la continuidad No basta con controlar La diferencia Entre Xt y Xs Sino que tengo que tener Un control uniforme Sobre todas las diferencias Recuerda que si quiero probar Que x Tiene una versión Continua En el intervalo Tiene que ser Uniformemente Continua Es equivalente Así que tratemos De controlar El máximo Del incremento Mirando El proceso En el instante Y partido por 2 A la n Y Y menos 1 O sea Dos diádicos consecutivos De altura 2 a la n Y El máximo incremento Posible Mirando en esas En esas alturas Entonces Tal vez Es bueno A esta altura Hablar un poquito De los diádicos Entonces Tengo El intervalo 0-1 Y Tengo Clasificado Todos los diádicos Del intervalo 0-1 Según su altura ¿Ya? Pues pensemos Que 0 y 1 Tienen altura 0 ¿Ya? Entonces Este es 0 partido por 2 A la 0 Y este es 1 partido por 2 A la 0 ¿Ya? La altura es el exponente Del 2 Ya Después ¿Cuáles son los que tienen Altura 1 medio? Bueno 1 medio Es 1 partido por 2 A la 1 Bueno Este también lo puedo Suponer que tiene altura 1 Porque lo puedo escribir Como 0 partido por 2 A la 1 Y este 2 partido por 2 A la 1 ¿Ya? Y después Los que tienen altura Númeras 2 Entonces tengo Este 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 Y así Sucesivamente Entonces los diádicos Que suelen notarse así Son los números En 0-1 Son los números K partido por 2 A la n Están que K Está entre 0 y 2 A la n Y n Es la 1 ¿Ya? Entonces para una altura fija Tengo algo así como 2 A la n Más 1 Términos Y lo que voy a comparar Es los incrementos Para una altura fija ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo En el cálculo anterior Ya Entonces Se usa la desigualdad De Markov Primero El máximo Decir que el máximo Es menor o igual que algo Es decir Que Perdón Decir que el máximo Es mayor Que algo Es decir Que alguno De los términos Es mayor que sea Así que esto es una unión Es decir Que el máximo Es mayor que algo Es una unión Y eso explica El 2 a la n Porque hay 2 a la n Conjuntos Que estoy uniendo ¿Ya? Después La probabilidad Que cada uno De ellos Entonces Cambie el máximo Por una suma Y eso me parece Un 2 a la n 2 a la n Términos Y después tengo La probabilidad Que cada uno Eso es incremento Ahora ya me borré El máximo Me estoy preocupando Uno solo La probabilidad Que el incremento Sea mayor que 2 a la Menos alfa n Puedo usar La desigualdad de Markov Y lo que me va a dar La desigualdad de Markov Es el momento De orden beta ¿Cierto? Reemplazo la cota Para el momento De orden beta Que estoy suponiendo Este es el supuesto Y finalmente Me queda Esta cantidad Entonces Es simplemente Reemplazar el máximo Por un Por una suma De n términos Usar la desigualdad De Markov Y ver Lo que da Y aquí uno se da cuenta Que este 1 Es necesario Para poder Eliminar S con S Si no Reemplazar el máximo Por la suma Es muy Grosero Ya Entonces S1 Mata el 2 a la n La constante C Viene de la hipótesis De Kolmogorov Entonces Me va quedando Un 2 elevado A algo Y Fíjense que El alfa Que estoy usando Acá Es un grado De libertad Que me estoy dando El alfa Supuestamente Es positivo Porque Quiero que 2 elevado Menos alfa N sea chico Entonces Lo que me da Es que Cada uno De estos términos Está acotado Por una constante Por 2 elevado A alfa Menos beta Menos gamma Por n Si alfa Es pequeño Ese exponente Es negativo Si alfa Es menor que gamma Partido por beta Ese exponente Es negativo Y por lo tanto Todos estos números Las series O sea Ahora quiero sumar Sobre n Sumar sobre n Significa Ir sumando Sobre Todas Estas alturas Diádicas Entonces cada vez Son más diádicos Están más cerca Y tengo un control Completo La suma Sobre n Eso Es finita Porque El exponente De 2 Que queda acá Es negativo Así que es una serie Sumable Y por lo tanto Hay un lindo Teorema Lindo lema Que se me va a poner Cantelli Que me dice Que la probabilidad Del lim sub De todos estos conjuntos Es 0 Este es el lema De Borrell Cantelli Y la 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 implicancia Que siempre se tiene Que es cuando La serie De estas medidas Es finita Entonces la probabilidad Del lim sub Es 0 ¿Y qué significa Que el lim sub Tenga probabilidad 0? Uno lo puede Reescribir eso Eso dice Si algo tiene Medidad 0 Quiere decir Que para casi Todo omega Estoy en el complemento Es decir Para casi todo omega Existe un índice Que depende de omega Por supuesto Tal que a partir De ese índice Estos conjuntos Se tiene El complemento De esos conjuntos Se tiene Es decir Recuerden que Los conjuntos A Los cuales le estoy aplicando Esto sería Como el AN ¿Ya? O sea Donde el máximo Es mayor que 2 a la menos Alfa N Y eso me dice Que el lim sub Tiene media 0 O sea El complemento Tendría que tener Media 1 Y entonces Cuando uno traduce Eso quiere decir Que si me doy Un omega Casi todo omega Entonces Sacando un conjunto Media 0 Si miro Un omega genérico Digamos A partir de un momento Se tienen que tener Las desigualdades Contrarias Y entonces Esto me da Una uniformidad En la manera Que este proceso Puede crecer El omega ¿Dónde está metido? Está metido por acá Por este caso Uno nunca lo escribe En realidad Pero es bueno A veces escribir Entonces Lo que me está diciendo Es que No solamente El incremento Mirando dos diádicos Consecutivos Es pequeño Sino que el máximo Incremento Mirando todos los diádicos De esa misma altura Es pequeño Y es pequeño Para todas las alturas O sea Esto decae Exponencialmente A cero ¿Ya? Cada vez que refino La altura Es el máximo Es más chico Ya Lo que viene a continuación Es un poquito Combinatoria Pero me la voy a saltar Está con detalles En el apunte Fíjense que Lo que tengo Es Un control Sobre El incremento Para dos diádicos Consecutivos Y ahora Me gustaría Tener un control Sobre dos diádicos No importa Si tienen La misma altura O no Y para hacer eso Lo que uno hace Es intercalar Diádicos De misma altura Entonces Veamos aquí Un ejemplo Si quiero Si quiero calcular La diferencia Entre Un Que pasa con el valor Entre un medio Y uno Entonces paso Por un cuarto Y después Paso Paso Por los cuartos Entonces sería Tres cuartos Después Si necesito Más fino Paso Por los octavos Tengo Uno Dos Tres Cuatro Términos Y después Si necesito Más fino Paso Por más fino Cada vez que agrego Más Fino Tengo más términos Pero tengo Un mejor control Porque El máximo Decae exponencialmente Entonces tendría Este 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 Etcétera Haciendo ese truco Lo que uno Te logra Finalmente Es que Tiene un control De los valores Del proceso En dos instantes Diádicos Cualquiera Y el control Es más o menos Así Como esta Que está acá Finalmente La diferencia Entre XT Y XS Para esos Omega Así que voy a Escribir Por última vez Otro Omega Acá Es menor Igual que Una constante Escribiendo Así Es menor Igual que Una constante Por T Menos S Elevado A Alfa Este es El Alfa Que Escogimos Para que En la serie De Boracantelli Fuera Convergen Recuerden Recuerden Que El alfa Lo tenemos Por acá Es menor Que Gamma Partido Por beta Lo voy a Escribir Entonces El alfa Es menor Es menor Gamma Partido Por beta Gamma Y beta Vienen Dada La desigualdad Que estoy Suponiendo Al principio Ya Entonces Ahora esto Es independiente De T Y de S En los Diádicos Es decir Tomo dos Diádicos T Y S Y la diferencia De la función XT De Omega Menos XS Omega Es uniformemente Controlada Por la diferencia De los tiempos T menos S A la alfa Y una constante Y la constante La pueden calcular Explícitamente De hecho Eso quiere decir Que Mirando Esta función Interpretando XT Como una función Omega Está fijo Entonces Es una función Definida en intervalo 0-1 Es uniformemente Continua En los diádicos Y los diádicos Es un conjunto Denso En el intervalo 0-1 Así que tiene Una extensión Única A todo el intervalo 0-1 Que es continua Y satisface La misma desigualdad Entre paréntesis Una función Que satisface Esta desigualdad Se dice que Holder Alfa Continuo Alfa Holder Continuo Uno está acostumbrado Alfa Igual a 1 Que son las funciones Lipschitz Y Si uno generaliza El exponente Por un alfa Que está entre 0 y 1 Exponentes Alfa Mayor que 1 No tiene sentido La única función Es que satisface En esto Con alfa Mayor que 1 Son las constantes Si una función Es 2 Holder Tiene que ser constante No le queda otra Así que Es interesante Solo cuando alfa Está entre 0 y 1 Para alfa Igual a 1 Son las funciones Lipschitz Y para alfa Menor que 1 Son las funciones Alfa Holder Pero es una Continuidad uniforme Hay funciones Que son continuas Y no son Holder Es más o menos Fácil Construir eso Ya Entonces uno dice Bueno tengo una función Que es continua Y uniformemente Continua en los diádicos Entonces tiene una extensión Única Y eso permite Construir este X tilde Que es decir Tomo Esta función Definida sobre los diádicos Y la extiendo Por continuidad A todo T Y lo que uno prueba Es que este X tilde T Que no tiene por qué Ser XT Eso les voy a Mostrar un ejemplo Ahora Estoy modificando El proceso original Porque el proceso original Lo estoy mirando Solo en los diádicos Y estoy viendo Que salvo un conjunto De media cero Solo en los diádicos Eso tiene una extensión Continua A todo Cero 1 Esa extensión Continua Tiene por qué ser El proceso original Este proceso Tilda X tilde Es alfa Holder En los diádicos Y por lo tanto Va a ser alfa Holder En todo Cero 1 Y Y uno prueba Que la probabilidad Que X tilde De T Sea distinto De X de T Aquí el T Está fijo Es cero Y finalmente Prueba Que X tilde De T Es continto Aquí les doy Un ejemplo Donde el X Y el X tilde Son distintos Entonces Entonces el proceso Acá Es bastante simple Tomen el intervalo 0-1 Como espacio De probabilidad La probabilidad Es La delta De Irak En X Perdón Y el proceso Es lo siguiente O sea Los omegas Acá También son tiempos Entonces X de T En omega Es 1 Si omega Es T Y es 0 Si no Entonces Si uno fija El T Esta es la trayectoria De De Este proceso Si uno fija T Este es el espacio Omega Entonces si fijo T Este proceso Vale X T En omega Vale 0 Si es que T No es omega Y vale 1 Si T Es igual a omega Si uno hace La construcción Del proceso Tilda X tilde T de omega Es 0 Siempre 0 Esa es la única Función Continua Que Si uno se fija En los diádicos Estas funciones 0 En casi todas partes ¿No es cierto? Y por lo tanto La extensión continua Va a ser la función 0 Pero X tilde Y X No son iguales La probabilidad Que para todo T XT Sea igual a X tilde A T Es 0 Porque el proceso XT Original En este Instante Vale 1 Y el X tilde Va a ser 0 ¿Ya? Este proceso X Tiene una versión Continua Si Todo 0 Pero esa versión Continua Coincide con X En cada instante Fijo O en un número Finito O en un conjunto Numerable De instantes Pero si uno Pero si uno lo mira En todos los instantes No coincide ¿No? Así que Esa es la diferencia Entre una versión Y una El hecho Que sean Indistinguibles Dudas Porque esto siempre Causa dudas Profe Cuando definió El X tilde Sí Impuso una condición Sobre el omeguita Con un conjunto A El conjunto A Acuérdate que es un conjunto De medida 0 Así que no juega Ningún rol Ah perfecto Es para que tengas El X tilde Definido en todas partes Déjame Contestar una cosa Sí Estoy en clase Sorry por esto Ya Entonces Recuérdense que Morel Cantelli Me dice Algo pasa Salvo un conjunto De medida 0 En ese conjunto De medida 0 No puedo hacer nada En ese conjunto De medida 0 Pongo todo Todo en 0 Pero No es eso Lo que hace Que el X tilde Sea 0 Lo que hace Que el X tilde Sea 0 Es que Si miro las trayectorias Del proceso X Es siempre 0 Salvo en un puntito Que salta 1 La única manera De que eso sea Hacerlo continuo Es que sea siempre 0 Es por eso Que el X tilde Es 0 Ya ¿Qué pasa Con el movimiento Browniano? Bueno En el caso Del movimiento Browniano Hay una versión Lo que nosotros Construimos Con el teorema De Kolmogorov Es una medida De un espacio Raro Es una medida De un espacio Demasiado grande Son todas las funciones De R más O de 0 1 en R Eso es Como funciones De ser un espacio Demasiado grande O sea Están todas las funciones De 0 1 en R Hay funciones Medibles No medibles Etcétera Y a mí De alguna manera Me interesa Ver el Browniano Como algo Que tiene Trayectorias Continuas Si es que Tiene trayectorias Continuas Entonces El teorema Kolmogorov Aplicado Al Browniano Es que Hay una versión Del Browniano Hay una manera De modificar Las trayectorias De manera Que todas Sus trayectorias Sean Alpha Holder Y el Alpha Cualquier cosa Que sea menor Que un medio Y de donde sale Ese Alpha Menor que un medio Bueno Sale de aquí A ver Voy a Voy a hacer espacio Si uno aplica El resultado Kolmogorov Entonces Lo que necesita Es un control Sobre Los momentos Del Browniano ¿No es cierto? Entonces Si uno aplicara El teorema De Kolmogorov Diría Bueno ¿Qué pasa Cuando calculo El momento De orden P O 2P Es más fácil Cuando la unidad ¿No? 2P Dijimos Esto es menor Igual que una constante Que depende de P Haciendo esta normalización Por T menos S Elevado ¿Cuánto era? Bueno Si dividimos por T menos S A la un medio Pasaría un T menos S A la P ¿No es cierto? Y la constante No depende de T Ni de S Entonces Esto Lo voy a escribir así Este exponente Lo voy a escribir Como 1 Más P menos 1 Y este es el gamma ¿Ya? Así que necesito Por lo menos P igual a 2 O sea Necesito control Del momento De orden 4 A partir de ahí Pero a medida Que el P crece Es mejor ¿Te gusta? Creo que solamente Se le quedó El micrófono El micrófono Encendido Entonces aquí El beta Que estoy tomando Es 2P Y el gamma Es P menos 1 ¿No es cierto? Y necesito Por lo menos P2 Por lo menos P igual a 2 Porque si no El gamma sería 0 Ahora Cuanto Más grande sea P Mejor Porque el alfa Recuerden que tiene que ser Menor que gamma Partido por beta O sea P menos 1 Sobre 2P Cuanto más grande Es el P La constante es más grande Pero Tengo un mejor Cociente Gamma sobre beta Gamma sobre beta Crece Y esto es tan cerca De un medio Como uno quiera O sea Esto tiende a un medio Cuando P tiende a infinito Así que si uno quiere Alfa holder De un medio Menos 10 A la menos 50 Entonces Ahí toman el P Correspondiente Lo que me dice entonces Que existe Existe versión Del browniano De Continuidad Alfa holder Cualquiera sea el alfa Menor que un medio Me dicen Quiero alfa Un medio Menos 10 A la 50 A la menos 50 Entonces Tomo el P Correspondiente Uso termacolmogorof Y ahí tienen una versión De hecho se puede probar Que hay una versión Para todo alfa Menor que un medio Lo que hacen es Se van acercando Un medio Con alfa Para cada uno Tiene una versión Y van refinando Una secuencia Creciente Numerable De alfas Y eso De esta finalmente Una versión Que es holder Para todo alfa Menor que un medio No es holder De De No tiene continuidad Un medio Alfa igual a un medio Eso se puede probar También O sea Este límite Un medio Que parece que fuera Porque estoy usando Este teorema Kolmogorof Pero a lo mejor Sería De Sería Holder Un medio Pero no Se puede probar Que no No es Holder Un medio Es un teorema Complicado De probar Y está fuera Del alcance Del curso Preguntas En verdad Una pregunta Como solo Intuición Ya Como ¿Qué funciones O sea ¿Qué índices Holder Son como preferibles Como A medida que va Bajándose Se va volviendo Menos O sea Más explosiva Quizás Sí, sí, sí O sea Alfa más chico Te dice que La función oscila Más fuerte Porque fíjate Que Eso Lo puedes ver Acá Mira Déjame ver Si me aguanta Poner otra hoja Aquí Sí Me aguanto Fíjate que Una función Holder Te dice Esto ¿No es cierto? X De T Menos X De S Es Menor o Igual Que C T Menos S Elevado A Alfa Entonces Hay que pensar Que T T Menos S Es Chico La diferencia Entre T Menos S Es Chico Entonces A medida Que el Alfa Crece T Menos S Elevado Alfa Es Cada vez Más Empinada ¿No es cierto? Entonces Si alfa Es uno Es algo así Si es un Medio Es algo así Para valores T Menos No es para valores T Menos S Grandes Que importa Esto es para valores Chicos Cada vez Es más Empinada Y eso Significa Que cada vez El incremento De X T Menos X Y S Puede ser Más Grande Esto Esto me da Una desigualdad Pero Hay que pensar Qué pasa Si estoy Cerca De la Igualdad Entonces Como la Función T Menos S Cerca De 0 Crece Muy rápido Entonces Para alfa Cada vez Más Chico Esto Puede tener Incrementos Súper Grandes Mucho Más Grande De lo Que uno Espera Para una Función Normal Digamos Para una Función De clase C Uno Alfa Es Tenemos Valor Medio Y me dice Que alfa Es uno En todas Lipschitz Entonces No pueden Crecer Mucho La diferencia Pero el Veráuniano Tiene incrementos Enormes Con respecto A funciones Lipschitz Tiene incrementos De repente Súper Grandes Pero para Intervalos Pequeños De Tiempo Muchas Gracias ¿De qué? Ya Una vez Que uno Tiene una Versión Continua Entonces Lo que puede Hacer Es una Cosa Que se Hace Harto Medida En Trial Gódica Es Que uno Tiene un Espacio Raro RT BT P Un espacio Demasiado Grande Y uno Mete ese Espacio En las Continuas Gracias a Esta Versión Tengo 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 una Manera De mandar Sacando Un conjunto Media Cero De mandar Esto A las Funciones Continuas A través De esta Versión Entonces Tengo Una Función Bueno En el apunte Está un Un poquito Más Detallado Pero Tengo Una Manera De mandar RT A las Funciones Continuas Porque Las Trayectorias De Betilda Son Continuas Esto Me Demanda Cada Omega En una Función Continua Se Puede Probar Que Es Medible Eso No Es Tan Difícil Es Esencialmente Porque Los Cilindros Funcionan Bien O sea Un Cilindro En R A T Y El Mismo Cilindro En Las Continuas Se Ven Idénticos O sea Digamos ¿Cuál Es El Cilindro En R A T Determinado Por Dos Por Dos Instantes Bueno Son En el Instante T Son Menores Que Un Medio Y En el Instante S Son Mayores Que Tres Por Decir Algo Por Decir Cualquier Cosa Un Par De Restricciones Bueno Eso Se ve Exactamente Igual Cuando Nos La Miro En Las Continuas Lo Único Que Dice Cuáles Son Las Funciones Continuas Que En El instante T Es Menor Que Dos Y En El S Mayor Que Muy Bien De Relate En Las Continuas Esencialmente Son Los Mismos Lo Lo Que Le Agregue Una Restricción Potente Que Son Las Funciones Continuas Que La Restricción Potente Son Las Funciones Continuas Es Una Restricción Potente Es Una Restricción Que No Es Numerable Entre Paréntesis Es decir El Espacio De Las Funciones Continuas Mirado En R A T No Es Medible Porque Pero Los Cilindros Pasan Bien Y Como Tengo Esta Versión Continua Entonces Puedo Mandar Todo Mi Problema A Las Continuas Y Ahora Entonces Tengo Una Medida En Las Funciones Continuas Como Mido Algo En Las Funciones Continuas Simplemente Tomo Un Conjunto Tomo La Imagen Por Esta Versión Eso Va A Parar A R A T Tengo El P Que Es La Medida Kolmogorov Usando El Teorema De Consistencia Y Eso Me Define Una Medida Esto Ya Es Genérico Si Tengo Una Función Medible Entre Dos Espacios Medibles Y En El De Partida Tengo Una Medida Entonces Eso induce Una Medida En El Espacio De Llegada Ya Entonces Tengo Una Medida En Las Continuas Y Si Quiero Medir Un Cilindro Por E Por ejemplo Aquí Hay El Cilindro Es Con todas Las Funciones Continuas Ahora Mu Actúa En Las Funciones Continuas Con todas Las Funciones Continuas Que En Instante T Es Mayor Que 3 ¿Qué Pasa Si Lo Mando Por Esta Versión Hacia Atrás Bueno Van Hacer Las Funciones En El Espacio RT Tal Que Al Instante T Mayor Que 3 Lo Único Que Hago Borrar Esto Borrar La Estricción De Continuidad Y Eso Dijimos Tenía Que Hacer Una Normal De Media Cero Varianza T O sea Tiene Esta Misma Expresión Entonces Las Leyes Finito Dimensionales Ahora Miradas Las Continuas Tienen La Misma Expresión Que Tenían Arriba Porque Los Cilindros Son Esencialmente Los Mismos Ya Esto Que Agregue Está Agregado En Otro Lado Así Que Lo Voy A Borrar Entre Paréntesis La Clase Está Arriba El Material Del Curso Por si Acaso Ya Esta medida Está Caracterizada Porque Las Coordinadas O sea Cuando Uno Tiene Un Espacio Que Parece Un Espacio Producto Está Metido En Espacio Producto Uno Habla De Las Coordenadas Es La Función Que A Cada Trayectoria Cada Función La Asocia W Evaluado Ante Ya Eso Se Llaman Las Coordenadas Que Es Una Generalización De Las Coordenadas En R N R N Se Puede Ver Como El Espacio De Funciones Entre El Conjunto Finito 1 A N En R Interpretando Así R N Interpretando Entonces Las Coordenadas De Los Vectores Como Las Funciones Proyecciones Normales Digamos Entonces Para Cada T Fijo Esa Función Como Una Función Continua Y La Evalúa Tiene Una Instrucción Normal Y Los Incrementos También Tienen Instrucción Normal Y Son Independientes Y Parte De Cero Eso Es Lo Que Uno Suele Llamar Un Brauniano Estándar O sea Un Brauniano Estándar Es La Única Medida En Espacio Las Funciones Continuas Que Hace Que Cuando Uno Fija Un Instante T Eso Tiene Distrucción Normal Si Uno Considera Incrementos Los Incrementos Son Independientes Normales Y Parte De Cero O sea Es Algo Que Luce Como Esto En La Próxima Clase Les Voy a Traer Unas Simulaciones Para Que Vean Es Algo Que Luce Como Esto Ahora Tenemos Derecho A Dibujarlo Continuamente Porque Ahora Ya Construí El Brauniano En El Espacio Las Funciones Continuas Si Uno Tirara Varias Simulaciones Todas Parten De Cero Otra Simulación También Parte De Cero Ya Parte De Cero Dije Mientras Tenga Colores Puedo Hacer Simulaciones Ya Basta Basta De Simulaciones Entonces Digamos Que Yo Quiero Hacer Una Estadística De Este Proceso En Un Instante Entonces Voy a Fijar Un Instante Todavía Me Queda Un Color El Verde Entonces Fijo Un Instante T 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 Entonces Pregunto De Estas Simulaciones ¿Cuál Es la Probabilidad Que Las Simulaciones Al Instante T Esté Entre A Y B Entonces Fijé Aquí A Y B Bueno En Este Dibujo Tengo No Tengo Ninguna Malas Simulaciones Hice Entonces Voy a Hacer Esto Para Mentir Un Poquito Voy a Agrandar El A Ahí Está El B Entonces Se fijan Al Instante T De Todas Estas Simulaciones Cuántas Tengo En A Y B Bueno Diré No Sé Una Dos Tres Cuatro Como Cinco Simulaciones Y Tengo Dos Quintos ¿Ya? Pero ¿Cuál es la Fórmula? La Fórmula Me dice Que esto Es la Integral Entre A B De L O Menos X Cuadrado Sobre 2 T Partido Por 2 Pi T T ¿Ya? Eso es lo que Significa que la Distribución Al instante T Sea Esa Esa Normal Que nos Simula Muchísimas Curvas Entonces La Proporción Que me Va a Caer En A B Debería Tender A Ese Número Que es Dado Por Una Distribución Gaussiana Entonces Hay que Pensar Lo Siguiente Uno está Acostumbrado En probabilidades Y en Estadística Digamos ¿Cuál Es El Grado De Dificultad A Medida Que Uno Va Creciendo En La Complicación Bueno Primero Uno Está Acostumbrado A Trabajar Con Monedas ¿Ya? ¿Qué Significa Monedas? Es Extraer Ceros Y Unos Al Azar Uno Tiene Una Un Experimento Mental Que es Lanzar Una Moneda Y eso Me va a Generar Supuestamente Variables Y D Que Toman Digamos Con Igual Probabilidad De salir Cara Que salir 6 ¿Ya? Eso Es Cero Uno Con Con Introducción Bernoulli ¿Ya? Si Quiero Lanzar Una Sola Monea Necesito Entonces Un Espacio Muy Chiquitito Que Es Simplemente Cero Uno Con Una Donde Cada Uno Los Dos Resultados Son Equiprobables ¿Ya? Si Necesito Dos Moneas Independientes Necesito Un Número Finito De Moneas Independientes Bueno Ese Espacio Es Mó Fácil También De Construir Uno Considera Productos Cada Vez Que Quiere Independencia Tiene Que Pasar El Espacio Producto Y Entonces Eso Genera Estos Experimentos Con Distribuciones ID Digamos Finitas Digamos En el Sentido Que Toman Un Número Finito De Valores Digamos Dos El Experimento Más Básico Para Hacer Algo Con El Cuál Se Puede Hacer Algo Estadística Es Que Tengo Una Cantidad Finita De Variables ID Que Toman Valores 01 Con Eso Puedo Construir Muchísimas Cosas Casi Toda La Combinatoria El Siguiente Paso En Dificultad Es Tengo Una Cantidad Infinita De Variables Y De De 01 ¿Qué es lo Que me Permite Hacer Eso Que no Tengo En El Caso Finito Es Que Puedo Hablar De Comportamientos Límites O sea Cuando Repito Muchas Veces Este Experimento Aparecen Ciertas Regularidades Uno Pensaría Que No Uno Pensaría Que Cuando Tengo El Azar No Puedo Decir Nada Eso Es Falso Puedo Decir Cosas Tengo La Ley De Los Grandes Números Que Un Gran Teorema De Las Matemáticas Que Dice Que Si Tengo Un Experimento ID Digamos De Variables Bernoulli Entonces El Promedio O sea La Fracción De Vezes Que Veo Uno Por Ejemplo Eso Converge Y Tiene Un Límite Que Es Un Médio También Puedo Hablar De El Teorema Central El Límite La Ley De Los Grandes Números Están Muy Relacionados A Los Dos Cómo Fluctúa Este Promedio También Lo Conozco Y Las Fluctuaciones Tienen Que Ver Con La Distribución Normal Y Eso Con Una Cantidad Numerable De Variables Independientes Ahora Una vez Que Uno Tiene Una Ventana Abierta Para La Cantidad Numerable De Variables Independientes Se Le Abrió El Mundo entero El Paso Siguiente No Voy A Hablar De Cambiar Las Variables Que Toman Dos Valores Por Un Vector Porque Eso Tiene La Misma Dificultad No Es Una Dificultad Nueva La Dificultad Nueva Aparece Cuando Uno Agranda El Espacio Y ¿Cuál Es El Paso Siguiente De Tener Un Númerable De Variables Es Tener Un Continuo De Variables Como En el Browniano Uno No Está Sacando Una Cantidad Finita O Numerable Variable Sino Que Está Sacando Una Curva Completa Eso Es Lo Que Hay Que Entender Aquí Las Trayectorias Alguno De Estos Dibujos Es Metí La Mano En El Saco De Las Curvas Continuas Y Saqué Una Completita Para Poder Hacer Eso Necesito Un Teorema Gold Boca Ese Es El Siguiente Paso De Dificultad Ya Y En Este Curso Nos Vamos Preguntas Solo Por Curiosidad ¿Cuál Es El Paso Siguiente A ver El Paso Siguiente Sería Cambiar El Conjunto De Índice Si Quieres Cambiarlo Por R2 No Hay Ninguna Difficultad Pero ¿Qué Pasa Si Yo Quiero Como Conjunto De Índice Ahora Quiero Todos Los Conjuntos Medibles De R O sea Cada Índice Es Un Subconjunto Medible De R O sea Necesito Un Proceso Indizado Por Los Subconjuntos De R Ese Es Un Paso Distinto O sea Si Quieres Índices T Reales O T NR2 O T NRN Eso Es lo Mismo Pero Ahora Yo Necesito Que Los Índices T Sean Conjuntos Eso Es Eso Es Más Complicado Y Hay Aplicaciones Interesantes Que Lo Requecen Ah Ya Esa Era Mi Pregunta Aplicación Interesante Por ejemplo Es la Siguiente ¿Cómo Escojo Una Cantidad Numerable De Puntos En el Plano O en La Esfera De Manera Que Si Miro Un Subconjunto La Esfera Entonces Fíjate Este Tipo De Model Necesitaré Y Todavía Me Aguanta Tengo La Esfera ¿No Cierto? Voy a Dibujar La Esfera Con Sonda Tengo La Esfera Acá Y Lo Que Necesito Sobre El Casquete Esférico Elegir Una Cantidad De Puntos Al Azar Tomar Una Muestra Del Casquete Esférico De Manera Que Si Yo Tomo Un Pedazo De Esfera Este Es El Índice Entonces N De A Tiene Distribución Poisson Y Si Tomo Otro Conjunto B N De A Y N De B Son Independientes Si Hay Interved Vacío Entonces El Pedazo De La Esfera Es El Índice Bastante Más Complicado Que El Brownian Este Conjunto De Índice Ya No Tiene Ninguna Estructura Del Tipo Orden Que Ayuda A Bueno Este Sería Un Proceso De Poisson Genérico Y Eso Eso Aparece En Aplicaciones Que Necesitan Eso Si Uno Quiere Tener Un Buen Modelo De Cómo Mostrear La Esfera De Manera Digamos Uniforme Necesita Pasar Por Por El Poisson Eso Sería Por Ejemplo Como Para Modelar Los Impactos De Meteoritos En La Luna Por Ejemplo Claro Tienen Miles Millones De Aplicaciones Es Muy Interesante Para Modelar Tratamiento De Imágenes Si Uno Piensa Que Las Imágenes Están Construidas Por Píxeles Por Objetos Discretos Los Puntos Del Proceso Son Los Píxeles Digamos Tienes Por Un Lado El Browniano Que Es De Trayectorias Continuas Pero ¿Cuál Es El Ejemplo Clásico O El Ejemplo Fundamental Cuando La Estructura Es Discreta O sea Cuando Lo Que Yo Veo Es Tiene Estructura Discreta Es El Poisson Y La manera De Generar El Poisson Es Esta Es Pensar Que El Conjunto De Índice Son Los Conjuntos De R De La Espera De R Etc Es El Conjunto De Índice Y Si Uno Mezcla Browniano Con Poisson Ya Queda La Escoda Porque Uno Podría Coger Como Como Saco Las Funciones Continuas Y Ahora Quiero Sacar En Ese Saco Un Poisson Eso Ya Es Otra Complicación Lo Que Saco Son Pedazos De Trayectorias Un Número Finito De Trayectorias O Un Número Numerable Trayectorias A Través De Un Poisson Eso Ya Es Más Complicado Y Eso Da Origen A Algo Que Se Llama Super Proceso Pero El Paso Complicado Es Pasar De R2 O De Un Número Finito A Un Continuo De Variable Es El Paso Más Complicado De Ahí Adelante Ya No Hay Demasiada Sorpresa Es Más Difícil De Entender Pero La Complejidad Principal Está En Saltar De Un Número Finito A Un Número No Numerable De Condiciones Ya Entonces Tenemos En Las Consigmas ¿Sí? ¿Por qué Usted Habla De Las Continuas En 01? Ah Sí Porque Después La vamos A Extender A Las Continuas En R Eso Es fácil Porque Fíjate Que Lo que Necesito Es Una Trayctoria Continua En 01 Y Suponte Que Quiero Extenderla A 02 Entonces Lo que Voy a Decir Es Que Lo que Viene Desde 1 Hasta 2 Si Lo Miro Como Incremento Con Respecto a 01 Tiene Que Ser Independiente Así Que Lo que Hago Es Dos Copias Independientes De Las Continuas 01 Y Las Pego Hacerlo acá Podríamos Hacerlo Hecho En R Más Al Tiro Pero Para no Tener Complicaciones De Más Lo hicimos En 01 Primero Los Tiempos Estaban Entre 01 Pero Eso Es Suficiente Porque De ahí En Adante Es Cosa De Pegarlo Si Borremos Esto Recuerda Que Lo que Queríamos Es Que Fueran Normales Y Que Los Incrementos Fueran Independientes Entonces Imaginemos Que Tenemos Construido El Browniano Entre 01 Hasta Ahí Y Quiero Construirlo Ahora Hasta Dos Entonces Voy Al Saco Las Funciones Continuas Y Saco Otra Función Continua Con Otro Browniano Independiente Y Eso Como Se Hace Con El Espacio Producto Entonces Esto También Es Un Browniano Entre 01 Independiente Del Otro O sea Que El Espacio Que Está Detrás De Esto Es Las Continuas 01 Cuadrado Con La Sigma Ángela Producto Y La Medida Producto Un Cuadrado Esto Es Fácil Este Espacio Producto El Espacio Las Continuas No Es Fácil Pero Cuando Uno Quiere Hacer El Espacio Producto Es Fácil Es D Cuadrado Y Mu Cuadrado Es Esencialmente Entonces Tenemos Dos Trayectorias Brownianas 01 Independiente Entonces Lo que Hago Es copiar La Cap Y La Copiada No Va Ser Muy Fácil Entonces Como Que Pusiera Aquí El Cero Y Sigo Una Cosa Así Ya Hasta Llegar A Dos O sea Esta La Tras La De Nomás La Pegué De Manera Que Si calculo Los Incrementos Son Independientes Cuando Calculo Incrementos Acá Son Independientes Porque Acá Son Independientes Cuando Calculo Un incremento De Acá Con Uno De Acá Son Independientes Porque La Trayectoria Verde Es Independiente De La Otra Y Si La Quiero Entre Cero Y Tengo Que Pegar Tres Y Así Entonces Con Esta Idea De Ir Pegando Lo Que Tengo Es Un Browniano En Todo RMS La Parte Difícil Es El Browniano Entre 0 Y 1 Después Ir Pegando Copias Independientes No Se Resuelve La duda Si Lo Otro Es En Las Continuas Porque Nosotros Tomamos Un Conjunto De Las Continuas Y Para Medirlo Tenemos Que Pasarlo Por La Imagen De Este No Ya Ya No Ya No Porque Tienes Tienes Esto Que está Acá Eso De Estar Acá Te Dice Que Ya Te Puedes Olvidar Del Espacio Grandote Allá Arriba Dado Por Kolmogorov O Puedes Medir Un Cilindro De Las Continuas Que Es Suficiente Y Cómo Migo Un Cilindro Cómo Migo Una Cantidad Finita De Restricciones Bueno Aquí Está La Regla Cada Una De Ellas Tiene Que Ser Normal Y Los Incrementos Son Normales Con Cierta Varianza Si Necesito Medir Un Cilindro Que Tiene Diez Diez Restricciones Bueno Eso Me Continuas Claro Lo que pasa es que Probarlo directo En las Continuas No es Fácil Entonces La idea Es Lo pruebo Con Kolmogorov En R a la T Que es Fácil Porque Lo único Que pide Es Consistencia Y Después Tengo Que Ver Que Hay Una Versión Continua Que Es El Otro Teorema Kolmogorov Me Encuentro Una Versión Continua Y La Versión Continua Me Pesca El Espacio De Todas Funciones Y Me Lo manda Las Funciones Continuas Y Cuando Voy A Funciones Continuas Me Doy Cuenta Que Las Restricciones Son Las mismas Porque Los Cilindros Pasan Muy Bien Entonces En Las Funciones Continuas Que Tengo Marginales Normales Incrementos Independientes Y Eso Es Todo Lo Que Necesito Para Hacer Los Cálculos Así Que Ahora Ya Me Olvido De R OT Y Trabajo Solo Las Continuas O sea La La Medía De Los Cilindros En Las Continuas En El Espacio Probabilidad De Las Continuas Tiene La Mida Que El Mida Ya Sí Escribamos Eso Eso vale La pena Dejarlo Acá ¿No? Eso Es lo Que Estaba Escrito Acá Que Hay Que Generalizar Entonces Dejemos Escrito Eso Para Eso Voy A Esta Que Está Acá Lo Voy A Poner Acá Acá Ya Que Lo Que Acabas De Decir Es Esto Si Yo Quiero Con La Medida Mu Que Se llama La Medida De Biner Después Hablaremos Un Poquito De Biner A Lo Largo El Curso Si Yo Quiero Medir Con La Medida De Biner No Sé Cosas Del Estilo BT1 Omega Está En Digamos Una restricción Que es un vector BT2 BTN Está en Un A Es un Boreliano De R Este es el Conjunto Básico Que yo Voy a Estar Interesado Medir O sea Que Cuáles Son Las Trayectorias Que En Instantes T1 T2 TN Hacen A Esto Es Suficiente Si Conozco Esta Información Conozco Mu Y Conozco Toda Esta Información Así Que Esta Es una Integral En RN De El A Digamos Porque A Es el Boreliano Que está En RN Sobre A De P Eso voy a Escribir La primera Transición T1 El Boreliano Recuerden Que parte De 0 0x1 Después Es P T2 Menos T1 X1 X2 TN Menos TN Menos 1 X N Menos 1 XN De X1 Hasta XN Esto Exactamente Decir Que Tiene Incrementos Independientes Normales Exactamente Esta Es la Distribución De Los Incrementos Y Este Es el Primero Que es La Manera De Escribir Esta Cosa Entonces Aquí Está T1 Aquí Está T2 Dejame Hacer Esto Mejor Siempre Hago Las Trayectorias Más Bueno Parecidas Ahora Para Abajo T1 Esto T2 Entonces Eso Me Describe Ese Valor Y Con Respecto A Ese Valor Me Describe Este Incremento Así Que Esencialmente En las Continuas Tengo Lo Mismo Que Tenía Arriba Con La Gracias Que Ahora Tengo Un Espacio Más Razonable Que Son Las Funciones Continuas Y La Dificultad De Haber Partido Con Las Continuas Es Que No Tengo Una Versión Teorema Colmogorof En Las Continuas No Tengo Un Espacio Producto Porque Si Uno Revisas La Demonstración Del Teorema Colmogorof Usa La Compacidad Del Espacio Producto O La Compacidad De Un Producto Arbitario De Compacto En Las Continuas No Tengo Eso No Tengo Suficiente Compacidad Así Que Tengo Que Llegar A Las Continuas Usando Otro Teorema Ya Pero Las Leyes Finito Dimensionales Son Las Mimas Esa La Gracia La Gracia Que Tiene El Espacio De Las Continuas Y Con Esto Quiero Terminar Pasamos A Pregunta La Gracia Que Tiene El Espacio De Las Funciones Continuas Son La 1.35 Es Un Polaco Es decir Es Un Espacio Métrico Separable Y Completo O sea Que Es Grande El Espacio De Funciones Continuas Es Grande Si Uno Piensa Que Uno Entiende El Espacio De Funciones Continuas Quiere Decir Que Está Un Poquito Perdido Termina De Entender Las Funciones Continuas Ni Siquiera Ni Siquiera El Intervalo 0 1 Uno Lo Termina de entender ¿Cierto? El Espacio De Funciones Continuas Muy Rico Pero Tiene Gracias Hay Una Métrica La Topología Uniforme Es Separable Es 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 Hay Un Conjunto Denso Numerable Que Me Permite Construir Cosas Dando Un Procedimiento Finito Numerable Límites Etc Y Es Completo Eso Es Un Espacio Polaco Los Borelianos Normalmente Son Los Sigmar Los Abiertos Pero También Es Sigmar De Los Cilindros Y Este Es Un Cilindro Sigmar Los Cilindros Ahí Se Usa La Separabilidad Y Los Cilindros Son Los Mismos Que Antes Lo Único Que Le Puse La Restricción Son Las Funciones Continuas Que Hacen Algo Que Mirando Un Número Finito De De Coordinadas Hacen Algo Si Había Una Pregunta Por Ahí No Sé Si Alguien Iba Hacer Una Pregunta Que Lo Yo Tengo Otra Pregunta Dale ¿Hay Algún Sentido En el Que Esta Medida De Wiener Sea Natural O Universal Entre Todas Las Medidas Que Yo Le Puedo Poner A Las Continuas En Si A Ver A Diferencia De R O De R N No Hay Una Medida Leveje En Las Continuas Una Medida Que Sea Variante Bajo Traslación Y Que Sea Sigma Finita Lo Más Cercano A eso Es La Medida De Pinar Así Que Tiene Varias De Las Condiciones Que Tiene Es Lo Siguiente Análogo No Es Exactamente La Medida Leveje Digamos En R Y Una Medida Que Tiene Densidad Gaussian Son Equivalentes En R Si No Me Dejan Meter Más Déjame Borrar Una De Estas Intermedias Estos Cuadernos Aguantan 100 Páginas Y Si No Se Quiere Pasar No Te Deja ¿Cuál Puedo Borrar? Quizás Podría Como Meterlo En Otro Cuaderno Creo que Podría Tener Distintos Cuadernos Si Puedo Tener Varios Bueno De hecho Tengo No sé Treinta Cuadernos Está bien Entiendo Pero Es que Lo quiero Dejar Esta Esta No es tan Importante Es que Si lo dejo En un mismo Cuaderno Y no tengo Que andar Abriendo Y cerrando Ya En R En R La medida De B Es equivalente A L A menos X Cuadrado Medio Raíz De 2 Pi De X ¿Ya? Es equivalente A una Gaussiana La gracia Que tiene La medida De B Es que Es invariante Bajo Tercación La Gaussiana No lo Es La Gaussiana Pone Masa Más Grande En torno A Cero ¿Cierto? Pero Tiene Lo mismo Conjunto Medio Acero Así que Trabajar Con la MNV Es casi Lo mismo No en Todos los Problemas Por supuesto Porque Hay problemas Que requieren La invarianza Bajo Tercación Bueno Si uno Quisiera Análogo En R2 También Entonces Hay que Pensar Que en Las Continuas No Existe No Existe Medía De LV En el Sentido Una Medía Sigma Finita Que sea Invariante Bajo Tercación La bola Unitaria Es demasiado Grande En las Continuas Pero Si Existe La extensión De esto Que es La medida Vida Así que Muchas Propiedades Que uno Tiene De la Media Vida En la Cabeza Por ejemplo Todos Los Conjuntos Abiertos Tienen Media Positiva Eso Es Cierto Para La Media Vida Y Es Lo Más Cercano A Medía Uniforme Que uno Puede Pensar En el Espacio De las Continuas Ya Preguntaba por algún Análogo Si Ese es el Análogo Que tiene Con respecto A la Media Leve Ah Pero Me refiero Análogo Del Teorema Central Del Límite Como O sea Si Sigue valiendo Aquí Pero Ese es Independiente Del Espacio No 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 Claro Por eso Pero Como que Eso me Refería A Universal Claro En el Sentido Yo me Fui Más Bien Por El Lado Geométrico La Media Leve Que tiene Un R Geométrico Muy Potente En R Y En R M En Las Continuas Ese rol Lo juega La Media De De Piner Lo Que Tiene Que Ver Con Los Otros Toremas Toremas Central Del Límite Eso Es Independiente Del Espacio No Si Es La geometría La Que La Hace Natural Ya Ya Me Parece Que Me Parece Que Estamos Por Hoy Día Porque El Siguiente Tema Es Esperanzas Condicionales Que Es Cambio Completo De Tema Así Que Mejor Lo dejamos Para El Martes Dudas Preguntas Yo creo que Ninguna Aunque Tema Que The